Hugo es un niño muy creativo. Le gusta inventar todo tipo de máquinas y juguetes diferentes. Un día fue con su padre a una chatarrería. Querían buscar toda clase de objetos que le sirvieran para poder construir un helicóptero. Había cosas muy raras, piezas con unas formas muy extrañas que no sabían para qué se usaban, pero con ayuda del chatarrero fueron creando un helicóptero que terminaría volando muy, muy alto. A partir de entonces, a Hugo le picó la curiosidad y fue inventando todos los días algo que le sirviera para jugar y divertirse. Hugo y su padre convirtieron el garaje de su casa en un pequeño taller y con sus propias manos construyeron una gran mesa donde dibujar sus grandes creaciones. Del bosque recogieron algunas maderas que convirtieron en una estantería donde colocar todas las herramientas y utensilios necesarios para trabajar. Es tan original inventando las cosas que todos los habitantes del valle le encargan todo tipo de artefactos que él fabrica sin problemas siendo así el mejor herrero del valle. Hugo tiene tanto trabajo que no puede más, pero como no le gusta decir que no a nadie, se hace el mudito, abre mucho los ojos y se tapa la boca con la mano, pero nunca dice no a los encargos que le hacen sus vecinos. Cuando por fin ha terminado, solo consigue relajarse. Cuando se sienta en la hamaca de su jardín, haga frío o haga calor y disfruta de un gran helado, que es su comida favorita, mientras cierra los ojos y se imagina pilotando sus propios helicópteros volando por el cielo.